Está en nuestra selección para Londres. El Candon Apartment tiene una terraza y está situado en Londres, a solo 1,1 kilómetros del mercado de Candon, y a 1,2 kilómetros del teatro King's Cross. El zoológico de Londres está a 1,9 kilómetros. El apartamento cuenta con dos dormitorios, sala de estar, zona de comedor y cocina bien equipada con horno. También incluye televisión de pantalla plana. Regent's Park está a 2,5 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 16 kilómetros. Candon es una opción genial para los viajeros interesados en el teatro, las compras y las visitas turísticas. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.